Sean bienvenidos al noticiero del 6 de febrero, estas son las 5 noticias más relevantes. Capturan a Braulio N, hombre que golpeó a empleada de tienda de deportes en Aucalpan. El padre de la víctima mencionó que la molestia de Braulio, quien es el encargado de la tienda, fue por la pérdida de unas facturas. En menos de 24 horas fueron asesinados 5 conductores de transporte público en Chilpan, 5 Guerrero. Ante las agresiones se suspendió el transporte público en rutas locales y foráneas. La Fiscalía de Guerrero informó que ha abierto una carpeta de investigación. Reportan desaparición de periodista independiente de Quintana Roo. Michael Díaz fue reportado como desaparecido en su domicilio en Cancún desde el domingo. Este lunes el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador presentó el último paquete de reformas constitucionales y legales en Palacio Nacional. Entre ellos destacan los que respectan a sistemas de pensiones y al Poder Judicial. Diagnostican con cáncer al rey Carlos III. En un comunicado, la Casa Real Británica explicó que el tumor le fue descubierto en el reciente proceso quirúrgico al que se sometió el soberano de 75 años. Para concluir, en Cancún tendremos cielos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de los 22 grados centígrados. Por la tarde tendremos cielos nubosos con lluvias débiles y temperaturas en torno a los 22 grados centígrados. Durante la noche habrá cielos nubosos con temperaturas cercanas a los 20 grados centígrados. Vientos del noroeste a lo largo del día con una velocidad media de 27 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el ámbito financiero, el precio del dólar en México es de $17.10 pesos por billete verde en promedio. Esto fue todo por hoy, recuerda seguirnos para mantenerte informado con las noticias diarias de Digital News QR.